Una carencia de alanina, sobre todo una grave, nos puede llegar a generar infecciones. Es un dato a tener en cuenta, por eso lo hemos recalcado y os lo he comentado muchas veces tanto en la conferencia global de las proteínas como en varios aminoácidos individuales que los aminoácidos cumplen un papel vital dentro de lo que es el sistema inmunológico. Es una cosa que deberéis de tener en cuenta. Lógicamente hemos estado hablando de la próstata, hemos estado hablando de la glucosa, problemas musculares al ser un aminoácido, empeora la concentración y los reflejos. También, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, funciona como sustitutivo del azúcar, el hígado transforma a la alanina en glucosa. Entonces, si tenemos un nivel bajo de glucosa y un nivel bajo de alanina, cualquier órgano, cualquier sistema que funcione con hidratos de carbono puede mermar. Y entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y si es cierto que, bueno, ya sabemos que cualquier persona con problemas hepáticos pues hay que tener un poco de cuidado, y aquí con la analina igual, renal, a la hora de tomar cualquier tipo de aminoácidos. Esto es simplemente recomendación porque normalmente, no es que te vaya a hacer daño, que normalmente vas a estar tomando una medicación. Y lógicamente cualquier profesional de la salud, cualquier médico, si te está prescribiendo una medicación que tiene una serie de efectos secundarios y una dosificación específica, te la ha puesto en base a el cómo estabas cuando te la ha puesto. Si haces un cambio en tu estilo de vida, o en tu alimentación, en tu complementación, etc., es posible que haya que modificar esa medicación. Y por eso siempre, pues, hay que tener al médico informado. Informado.